¿Qué es la política del Estado de la Florida? Cada vez hay más interés de importantes organizaciones nacionales en lo que es la política del Estado de la Florida y especialmente en los condados del sur, que son los de mayor población y mayor número de votantes. El America First Policy Institute, AFPI, ha abierto su capítulo en la Florida y han nombrado a la exfiscal general Pam Bondi como su presidente y como director estatal para todo el Estado de la Florida al comisionado del condado Miami-Dade, Kevin Cabrera. Hoy está con nosotros el comisionado para hablarnos de este importante rol y también de los planes del Instituto de cara al próximo año electoral. Bienvenido, comisionado. Antes de hablar del Instituto, que me parece fascinante que hayan prestado atención y hayan creado una infraestructura aquí en la Florida en este año crítico. Pero antes de hablar de ese instituto, hábleme de esos dos edificios o tres edificios que quería comprar la alcaldesa. Bueno, vimos que ellos obviamente pudieron leer y vieron que no tenían los votos necesarios y han regresado, como dicen, al drawing board a ver si es que negocian un mejor acuerdo. Para mí es preocupante los diferentes appraisals que salieron, que estaban enseñando que quizás más de un 50% del valor se estaba pagando. Así que quisiéramos, para empezar, un poco más de información. Y número dos, tratar de adquirir un mejor acuerdo si es que vamos a comprar un edificio. ¿Y hay dinero para comprar el edificio o hay necesidad para comprar el edificio? Porque son varios donde van agencias del condado, pero se habló también que podía ir al sheriff, pero el sheriff va a ser independiente del condado. Yo sé que uno de los posibles candidatos mandó una carta diciendo que esas son cosas que se vieran dejar para cuando sea un sheriff electo y estoy de acuerdo con eso. El dinero no, tengo entendido que iba a ser dinero prestado, pero de nuevo yo pienso que en momentos críticos como estos debiéramos tratar de asegurar que nuestros residentes tengan el dinero máximo en sus bolsillos porque sabemos que están en momentos difíciles económicos, pero de que el concepto de tener todos los departamentos en un edificio sea una buena idea, es una buena idea, pero tenemos que ver a qué costo, qué es lo que va a costar hacer eso y asegurar que el dinero del pueblo, el dinero de los contribuyentes se esté siempre usando de la manera más eficaz. Hay en un shopping center, creo que en Coraguay la 124, creo, hay varias agencias de... Eso sería lo que se estuviera mudando porque nosotros tengo entendido que rentamos ahí, no somos dueños de ese edificio y creo que se está acabando el lease que tenemos con ese edificio y por eso que están buscando diferentes alternativas. De nuevo, yo no pienso que sea una mala idea unir más departamentos para que las personas solo tengan que ir a un edificio, pero es importante ver qué es lo que nos va a costar a los contribuyentes a esa idea. Y ahora pues se va a tratar de decidir si se negocia o si abandonan ese proyecto. Sí, la alcaldesa pidió más tiempo, lo quitaron de la agenda y lo pusieron ahora para enero quizás y nosotros lo que le hemos expresado a ella es que quisiéramos que traiga un mejor acuerdo y a lo mínimo una aclaración sobre qué es lo que estaban planteando porque pienso que también lo que fue bien preocupante para mí es que hay un proceso, hay un proceso de traer legislación, un proceso de comité, hay varios procesos que serían tres diferentes reuniones en los cuales se discutiría un tema como este. Y en este caso estaban pidiendo que lo hiciéramos en una reunión en vez de en tres. Yo pienso que algo de este tipo, gastar una cantidad de dinero como esto de más de 200 millones, es importante que el público esté presente, que el público pueda participar y que sea todo con la más transparencia posible. El instituto, vamos al instituto porque ese instituto es conocido, famoso, pero no había entrado arrolladoramente aquí en la Florida y es Estados Unidos primero, America First, quiere decir que es un instituto conservador. Absolutamente, y la idea de entrar en la Florida es que como sabemos la Florida es un laboratorio, en muchos casos para nuevas ideas conservadoras. Sabemos que aquí fue donde empezó el movimiento de School Choice, que los padres pueden escoger la escuela donde van sus muchachos en vez de tener que ir a la que esté en su vecindario. Así que sabemos que en la Florida es un lugar donde podemos traer nuevas ideas innovadoras, conservadoras, probar esas ideas para tratar después de exportar esas ideas en el resto de los estados de nuestro país. ¿Y qué es lo que hace el instituto? Bueno, nosotros tenemos, en mi opinión, somos el único instituto donde tenemos ex generales de cuatro estrellas, ex miembros del gabinete presidencial del presidente Trump en este caso y de otras administraciones también. El nivel de información, el nivel de experiencia que tenemos en nuestro instituto, pienso que no hay ninguno otro que tenga esa misma experiencia. Y esa experiencia, ¿qué es lo que hacemos con eso? No solo creamos, como dicen, un white paper, con una idea que sea para implementar, pero también nuestras personas que tenemos de parte de nuestro equipo van a Talajas y hablan con los legisladores, van a los condados, van a las ciudades y traen ideas conservadoras para que puedan ser implementadas en nuestras comunidades. De nuevo, nuestras ideas son de poner a América primero y de tener un gobierno reducido, que el pueblo tenga más control, tenga más dinero en sus bolsillos y puedan hacer sus propias decisiones, no el gobierno. ¿Y cómo llegan al pueblo, al votante? Sobre todo porque en agosto y en noviembre próximo hay extraordinarias elecciones. Una de las cosas que nosotros estamos empujando es asegurar que tengamos las medidas mejores posibles para las elecciones. Sabemos que la Florida es uno de esos estados que tuvimos nuestros errores en el año 2000, como sabemos todos, pero hemos aprendido. Y lo que hace falta es no solo seguir mejorando, como van cambiando los tiempos, pero asegurar que otros estados también sean como la Florida. Por ejemplo, que en Arizona no esperen hasta el día de las elecciones para empezar a contar las boletas ausentes, que las empiecen a contar en anticipación. Cosas de ese tipo, que hay en las mismas seguridades para ese tipo de boletas que hay aquí en la Florida, que las hay en Arizona, que las hay en Persevania, que las hay en otros estados, las cuales en este momento no la tienen. Y sabemos que después del COVID, eso fue una manera de votar, la cual se expandió astronómicamente en muchas partes de los Estados Unidos y en unos casos ilegalmente, sin el apoyo de la legislatura, que son los únicos que debieran estar cambiando las leyes respecto de la votación por correo. ¿Cómo se recupera la confianza de alguna gente que dice, me van a robar el voto y si yo voto total, si se lo van a robar? No es mío, pero se roban los otros. La transparencia. Pienso que la transparencia es la manera más mejor para hacer eso. Y por eso es que le digo a las personas que en Arizona, donde estuvieron contando por semanas después de las elecciones las boletas ausentes, porque no empezaban a contarlas hasta el día de las elecciones, eso es algo que no trae confianza, no trae transparencia. Pienso que debieran hacerlo como en la Florida, que nosotros empezamos a contar las boletas ausentes mientras que van llegando. El resultado no es público. Sabemos quién ha votado, no sabemos obviamente por quién, pero se van contando para que cuelga. Cuando llegue el día de las elecciones, ya más o menos las 7 y 15, 7 y media, 15 minutos, media hora después, esa información puede salir al público. Y no es que estamos demorándonos semanas y semanas después de las elecciones para contar las boletas. De nuevo, es más transparencia, teniendo un gobierno más eficaz, que le den más información sobre el proceso al pueblo, para que el pueblo se siente confiado de que su voto fue seguro y que fue contado. Cuando el Instituto Estados Unidos Primero o America First comience a hacer sus labores a través de todo el Estado, me imagino que usted estará ocupándose de varias... ¿Qué le dice a la gente a pie? Porque hay una decisión muy grande. Me imagino que ustedes no recomiendan candidatos. Nosotros no recomendamos candidatos, sino ideas. Exacto, ideas. Pero, ¿cuál es la idea para movilizar a la gente? Bueno, una de las cosas que hemos estado haciendo es yendo a las iglesias y hablando con las iglesias y diciéndoles que es importante que voten sus valores. ¿Por qué? Porque por muchos años los pastores en la iglesia han tenido miedo decirle a los feligreses que van a su iglesia por quién es que debieran votar o cuál es la diferencia entre los candidatos. Y sé que hay restricciones las cuales puedan decir, pero lo más importante es que las personas entiendan que si ellos son una persona de ciertos valores, tienen que votar por personas que reflejen esos valores. Y es el mensaje... Por ejemplo, tenemos la fundación bíblica de parte de uno de nuestros proyectos y eso se dedica a, de nuevo, ir a las iglesias y educar a las personas dónde está cada candidato en los temas los cuales son importantes para ellos en la moral. Y que las personas voten sus valores bíblicos en el parte de ese proyecto y que voten por personas que tengan esos mismos valores. De nuevo, no es de un candidato, sino las ideas y los valores. ¿Cómo llegan a los jóvenes? De nuevo, yendo a las escuelas, yendo a las universidades y abriendo capítulos. Igual que hay capítulos de los jóvenes republicanos y los jóvenes demócratas en las escuelas, también tener capítulos de las personas que quieren poner América primero. Que de nuevo, son ideas que son... es bien fácil de entender. Es poner a nuestro país primero. Todos los otros países del mundo se enfocan en ellos primero y después ven quién pueden ayudar. Y en Estados Unidos, por muchos años, ese no ha sido el caso. Bueno, comisionado, felicidades por ese nombramiento. Ustedes van a oír mucho de este instituto, América primero, o sea, Estados Unidos primero. Sobre todo cuando nos encaminamos a un año electoral que es crucial en los Estados Unidos. Muchas gracias, comisionado Kevin Cabrera, del condado Miami-Dade. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!